buenas tardes a todos pues vamos a continuar con el curso de comunicaciones electrónicas con señales y vamos a ver las señales en analógico tengo aquí mi pantalla para compartir y vamos a ver esta pequeña presentación que tengo aquí sobre las señales analógicas vale señales analógicas bueno habíamos explicado que los dispositivos los ponemos en el mundo para saber lo que pasa en el mundo y para actuar en el mundo los sensores nos emiten señales analógicas o digitales los actuadores reciben señales de salida analógicas o digitales vale esto lo habíamos explicado las señales analógicas toman un cierto valor dentro de un rango las señales digitales dos valores unos o ceros bueno pues las buenas noticias son que las señales analógicas están normalizadas vale o son 0 10 voltios 1 10 voltios en iluminación o 0 24 20 miliamperios cuando son señales por intensidad también podemos tener señales por resistencia por ohmios las pt 100 pt 1000 a 2 3 o 4 hilos incluso las hay y las ondas de termopares mano y hay que tener cuidado en los sistemas que instaléis de la compatibilidad entre las señales para que todo el nodo lo acepte correctamente bueno y habíamos visto que bueno pues existen diferentes convertidores y adaptadores de señales vamos a ver las señales analógicas por diferencia de potencial 1 10 voltios o 0 10 voltios estas señales están ampliamente utilizadas por ejemplo en iluminación tú te puedes comprar una luminaria aquí tenéis una dos tres cuatro luminarias y las luminarias van todas alimentadas a 220 y además tiramos un par de cablecitos y les podemos enviar una señal entre 1 y 10 voltios que simplemente la podemos modular con un mísero dimmer y entonces esta es una forma muy muy sencilla de hacer una regulación de iluminación sólo tiene un problema y es que bueno en general la corriente continua tiene una caída de potencial en tiradas largas entiendes pues bueno si por ejemplo yo quiero poner todas estas luminarias que tengo aquí en el dibujo al 50% pues yo giraré el dimmer para que aquí salgan 5 voltios pero aquí es posible que la primera esté recibiendo 5 con un voltios pero la última está recibiendo 4 con 7 entonces en edificios muy grandes en una gran superficie con cientos o miles de metros cuadrados tú vas a mirar las luminarias y no las vas a ver todos igual y va a quedar muy feo pero para soluciones pequeñas pues tiene cierto sentido entonces por ejemplo pues ahí tenéis un balastro para fluorescente donde aquí tenéis el más y el menos donde recibe la señal 0 10 voltios y aquí fase neutro y tierra para recibir la alimentación vale ahí lo veis un poco más en grande el más y el menos del balastro y fase neutro y tierra entonces es un balastro fácilmente regulable con 0 10 voltios por ejemplo aquí tengo un módulo de domótica de ingenium aquí vienen los telegramas por el bus domótico por abajo aquí viene fase neutro aquí sale fase neutro alimentaría el balastro si lo quiero cortar del todo corta aquí en medio y aquí tenemos el más y el menos que me da una señal entre 1 y 10 voltios pues esta señal la meto aquí entre el más y el menos y puedo perfectamente regular el balastro y regular el fluorescente entre 1 y 10 voltios vale entonces bueno pues son son señales de entrada o de salida y sirven para el control de iluminación por ejemplo yo me puedo comprar un anemómetro para medir la velocidad del viento un anemómetro 1 0 10 voltios el anemómetro va alimentado y según gira más rápido más despacio me va a dar una diferencia de potencial entre 0 y 10 voltios no es por ejemplo lo puedo poner con este módulo y me puede medir la velocidad del viento vale lo conecto correctamente y aquí veis cómo se configura pues lo puedo configurar este por ejemplo va en metros por segundo y dices aquí bueno pues la entrada analógica va como anemómetro medida en metros por segundo si viene 0 voltios son 0 metros por segundo si mide 10 voltios son 14 metros por segundo que es lo que máximo que mide vale 14 metros por segundo entonces son 70 80 kilómetros por hora más o menos bueno pues también una una señal lógica se puede utilizar para una válvula de tres vías por ejemplo aquí hay una válvula de tres vías que puede estar controlando el agua caliente que circula entre un panel solar y el acumulador térmico de agua entonces según si el agua está muy fría puedo hacerla circular solo por el panel solar hasta que coja temperatura o si está muy muy caliente en vez de volvérsela al panel solar la o circular por el acumulador de calor y en el medio puedo tener varios niveles de paso del agua hacia el panel o hacia el acumulador y eso es una válvula 0 10 voltios que con una centralita se puede controlar perfectamente es otro ejemplo de los que usamos vale entonces bueno la conclusión un poco es que las señales analógicas por diferencia de potencial son sencillas de desplegar y de implementar pero son muy sensibles a las interferencias al ruido electromagnético y tienen caídas de tensión para tiradas largas y en los conectores vale y es difícil poner también varios receptores de la señal en caso de ser necesaria porque puede haber cierta caída de potencial si pongo muchos displays etcétera etcétera entonces bueno por eso se inventaron las señales analógicas por intensidad vale las señales analógicas por intensidad suelen ser de 4 a 20 miliamperios o de 0 a 20 miliamperios vale entonces pues bueno esto ya no es tan fácil de desplegar vale las inventan en los años 50 y son muy usadas en control industrial pero hay que tener en cuenta que aquí tenemos el triángulo de intensidad donde siempre hay una fuente de alimentación que es el dispositivo que genera la diferencia de potencial para que los electrones fluyan en el bucle en el en el triángulo de intensidad siempre tiene que haber un transmisor que es el sensor propiamente dicho según lo que le pasa deja pasar más o menos el electrones deja pasar más o menos intensidad y siempre tiene que haber un reset un receptor r o resistencia que es el sensor propiamente dicho vale bueno aquí lo tenemos pintado de otra manera el triángulo vale siempre la fuente de alimentación hoy es una fuente que genera la diferencia de potencial y la pintamos como una fuente de diferencia de potencial o como una pila ningún problema el transmisor que es el el sensor propiamente dicho y lo pintamos con el símbolo de la fuente de alimentación de intensidad porque en realidad el transmisor es el que modula el que deja pasar más o menos electrones por él según lo que le pase sea por presión sea por velocidad del viento sea por temperatura sea lo que sea que esté midiendo esta sonda por intensidad y finalmente el receptor lo pintamos como una resistencia porque al final el receptor es el aparato que está haciendo o tomando esa medida pues con una resistencia es bastante fácil de si sabes la resistencia y sabes la diferencia de potencial que te está poniendo la fuente de alimentación pues es muy fácil por la ley de un calcular la intensidad y entonces sabes qué intensidad te está dando y sabes si te está dando pues 0 miliamperios o 4 miliamperios o la mitad o 20 miliamperios 10 miliamperios y entonces puedes sacar la medida vale es muy habitual pintar el triángulo así o pintarlo simplemente así vale lo repito siempre tiene que haber la fuente de alimentación y que es la que aporta la diferencia de potencial para que los electrones giren normalmente en casi todas las sondas por intensidad es una fuente de alimentación a 24 voltios y el gran drama es que esta fuente de alimentación puede estar integrada en el transmisor es decir en la propia sonda puede estar integrada en el receptor es decir en el propio aparato que están haciendo la medida en el propio nodo en el propio sistema de control domótico en el plc o puede estar fuera pero nunca puede estar en dos sitios a la vez vale esto es un problema otra cosa que también quiero decir es que mucha gente piensa que en el bucle de intensidad la fuente es una fuente de intensidad y no es así es una fuente de diferencia de potencial y lo único que hace el transmisor es modular cuántos electrones pasan esto es un error muy muy común en algunos sitios lo he visto incluso sitios que se dan por serios de que la fuente alimentación la pintan como una fuente de intensidad y no es así es una fuente de diferencia de potencial bueno el receptor se pinta como una resistencia es el sistema que recibe y procesa la señal pero 20 miliamperios o 420 miliamperios por ejemplo un automata programable en general es bastante más caro y más difícil medir intensidad que diferencia de potencial y se suelen presentar como una resistencia y pueden ser activos o pasivos en el receptor si tiene integrada la fuente de diferencia de potencial del bucle es activo y si la fuente está afuera o está en el transmisor se dice que es pasivo y finalmente el transmisor el transmisor es la sonda propiamente dicha y se puede ver como una fuente de intensidad del bucle porque modula pero no es la fuente de intensidad del bucle repito la fuente intensidad es el que genera la diferencia de potencial vale y también las hay activas y pasivas las ondas y tiene integrada la diferencia de potencial si tiene la fuente alimentación integrada es activa y si no es pasiva si la sonda es pasiva la fuente de alimentación tiene que venir de algún lado puede ser externa o puede venir del sistema al que lo conectemos este es un poco el drama bueno en general las ondas lo que buscamos es que nos den una información tipo como esto de manera lineal igual que lo hacíamos en diferencia de potencial si por ejemplo es un 4 20 miliamperios lo que entendemos es que cuando nos entrega 4 miliamperios nos está midiendo el 0% de lo que esté midiendo y cuando nos entrega 20 miliamperios el 100% por si es un anemómetro en el 0% el anemómetro está parado en el 20 miliamperios es el 100% nos está midiendo todo lo que da de sí ese anemómetro vale bueno en fin tampoco tiene mucho más en algunas ocasiones cuando se necesita mucha mucha precisión y por eso pongo aquí el asterisco puede ser necesario considerar la resistencia del cable bueno y entonces aquí venimos a intentar entender un poco el drama y esto bueno pues normalmente es bastante complejo y hay que pensarlo unos instantes cuando cuando ponemos sondas por intensidad pues hay que pensarlo si tenemos el transmisor el receptor y la fuente de alimentación externa interna o como lo tenemos para simplificar muchos sistemas dicen que son a dos hilos a tres hilos o a cuatro hilos vamos a verlo en un momentito vale los sistemas a dos hilos simplemente vale los sistemas a dos hilos simplemente significan que la fuente de transmisión aquí va alimentada por el propio bucle vale y suele ser externa y no es aquí suelen ser el bucle las sondas de intensidad a dos hilos sólo tienen dos bornas son solamente entre 4 y 20 miliamperios aquí no hay 0 20 miliamperios es fácil de entender si aquí esta sonda nos entregara 0 miliamperios significa que ningún electrón estaría circulando pero entonces ya no podría funcionar no tendría forma de alimentarse entonces digamos que la sonda cuando está midiendo el mínimo por lo menos está consumiendo o haciendo circular 4 miliamperios y ella los utiliza esos 0 a 4 para alimentarse ella y de 4 a 20 está mandándonos la señal entonces pues bueno esta sería una de las fórmulas otra de las fórmulas serían a tres hilos vale a tres hilos significa que la sonda te da tres bornas y son dos por la que te transmite para el bucle de intensidad pero tiene una más por la que se alimenta vale y aquí ya sí que es posible el 0 a 20 miliamperios porque por la entre la borna 2 y el común aquí sí que ya hay un cierto bucle de electrones que le permite alimentar a la sonda y o nos entrega electrones por aquí o no nos entregan entre electrones por aquí por eso son las de tres hilos vale y luego finalmente están las de cuatro hilos pues que digamos que a ver perdón están las de cuatro hilos que digamos que separa claramente lo que es la la alimentación de la sonda de lo que es aquí en cuatro hilos separa claramente lo que es la alimentación de la zona de los electrones del bucle de intensidad vale por esos cuatro hilos necesito dos hilos para alimentar la sonda y dos hilos para entregar la señal vale esto es bastante habitual y esto ya son son sondas bastante serias y bastante industriales incluso algunas vienen con una fuente de alimentación interna y se pueden alimentar directamente a 220 y eso también choca mucho después de toda esta explicación dice bueno entonces que me está diciendo que el bucle de intensidad aquí dónde está no no pasa nada la sonda se alimenta 220 porque internamente tiene un transformador que al internamente la alimenta 24 voltios y luego te da las dos bornas para que tú lo conectes y puedas recoger esa señal por intensidad es el tipo 4 vale entonces bueno pues aquí tenéis algunas fórmulas más cuando se necesita mucha mucha precisión pues hay unos cálculos que se hacen considerando la resistencia del cable vale cuando el sistema que está midiendo conoce la resistencia del cable conoce la diferencia de potencial y conoce su resistencia interna puede restar la diferencia del cable y saber exactamente la medida no tiene mayor ciencia vale después bueno simplemente resumir que podemos tener un esquema con el receptor activo es decir aquí el plc además de tener la resistencia aporta los voltios que hacen falta para el bucle de intensidad aquí está conectado por un par trenzado y aquí tenéis la sonda que es a dos hilos y totalmente pasiva podemos tener el receptor que sea pasivo no aporta la intensidad la sonda que sea pasiva a dos hilos pero en algún momento dado del circuito tenemos que poner una fuente de alimentación externa o podemos tener pues un esquema por ejemplo como éste donde tenemos una dos tres sondas pasivas a dos hilos conectadas a uno dos tres receptores pasivos a dos hilos y la fuente de alimentación para el bucle de intensidad es común a las tres vale este es otro esquema que puede utilizarse vale entonces bueno pues hay que tener un poquito de cuidado como he dicho antes de si el transmisor es activo es decir si la sonda es activa necesita que no hay que poner una fuente externa y el plc tiene que ser pasivo si el receptor es activo es decir si el automata el sitio donde estamos leyendo estos datos es activo alimenta el bucle de intensidad la sonda el transmisor tiene que ser pasivo y no hay fuente externa y si el transmisor y el receptor son pasivos si la sonda es pasiva y el plc es pasivo pues hay que poner una fuente externa y ya está vale no es viable que tanto la sonda como el receptor no es viable que tanto la sonda como el plc donde estemos haciendo la medida la medida sean activos porque entonces estaríamos sumando la diferencia de potencial y la medida sería errónea vale bueno y finalmente pues en resumen bueno ya lo habéis visto es hasta complejo explicarlo las señales analógicas por intensidad son más complicadas de desplegar y de implementar pero por contra tienes la ventaja de que son mucho más inmunes a interferencias electromagnéticas y no hay pérdida no hay caída en señales largas ni en conectores y es fácil de poner varios receptores si quieres poner más displays o más cosas sin pérdidas y además bueno como van por intensidad en general tienen menos gasto energético y se usan mucho en control industrial y se usan menos en domótica y en sistemas de control un poco menos exigentes o de menos presupuesto vale y esto y esto es todo un pasando y esto y esto y y y ¡Gracias!